El paintball es un deporte extremo que nace en la década de los 70, en los Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a conocer de qué se trata. No dejarse impactar por las balas que proyectan las pistolas de aire comprimido o marcadoras y eliminar con pintura uno a uno a los otros jugadores es el principal objetivo de este deporte, que se juega en canchas adecuadas con obstáculos inflables. Aunque el paintball se ha considerado más como un hobby, es importante recordar las reglas de seguridad antes de empezar la batalla. No se puede quitar la máscara nunca dentro de la cancha. Echar la seguridad a la máscara. Prohibido dispararse muy cerca, prohibido quitarse la máscara. El paintball lo practican los niños, mujeres y jóvenes desde hace menos de 10 años en el país. Especialmente los fines de semana. Los jugadores optan por esta disciplina porque simula una guerra de verdad. Con la diferencia que las balas no causan heridas mortales, ya que están hechas de pintura. Adrenalina. Muchísima adrenalina. ¿Y desde hace qué tiempo lo practicas? No, primera vez. ¿Primera vez? Y para hacer esta primera experiencia, ¿cómo la has pasado? Muy bien. Muy bien. Divertida. ¿Y mi familia mejor? La adrenalina que uno siente. Parece que tuvieras, yo qué sé, como un simulacro de la guerra, pero la adrenalina que estás, la expectativa de ir adelante y ver que nadie te dispare y seguir disparando para ganar y contraatacar a tu objetivo. Pero todo chévere. ¿Cuántas veces has jugado? Esta es como la quinta vez que juego. Un partido de paintball puede durar alrededor de 7 minutos y se juega de 10 a 15 jugadores por equipo. Así que si te gusta la adrenalina y tienes un buen físico, seguramente el paintball es para ti. Para Desde la U, María Verónica Heng.